El año de producción correspondió a 24.582 manzanas y la producción fue de 1.032 millones de unidades de plátanos, un 9.8% superior al 2021, destacó el Ministro de Hacienda y Crédito Público. Las exportaciones 2022 alcanzaron 63.7 millones de kilogramos, 6.6% superior al año anterior. En divisas se logró 18.2 millones que corresponde al 21.8% superior al año 2021, lo que indica que la demanda del plátano crece rápidamente en el mercado y con muy buenos precios. Otro producto de exportación es el café, por lo que la Comisión Nacional de Transformación y Desarrollo de la Caficultura informó las fechas claves de la tasa de la excelencia. La recepción de muestras en la oficina del IPSA inicia en marzo, en Ginoteca el 21 de marzo, Managua y Bogaco el 21 de marzo, Esteli 23 de marzo, Oportal 24 y 25 de marzo, Somoto 27 y 28 de marzo, Ginoteca 29 y 30 de marzo, Matagalpa 31 de marzo y 1 de abril. Al momento están inscritos 190 participantes, pero se espera que se sumen más productores quienes obtendrán mejores precios en el mercado internacional. Tania Sirias, TV Noticias.